La canción para él La canción para él Es difícil y se rompan estos lazos Nos llevamos como un clavo en la pared Es inútil que trates de terminarte Es inútil que me vaya algo de ti Es inútil si la suerte ya esté echada Es inútil intentarlo y su amor lo va a morir Es inútil que yo encuentro en otros casos Esa paz que contigo me pondré Es difícil y se rompan estos lazos Nos llevamos como un clavo en la pared Es inútil que trates de terminarte Es inútil que me vaya yo de ti Es inútil si la suerte ya esté echada 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 Es inútil si la suerte ya esté echada